De mañana Deja de emocionar, pero hay que ponerlos más en práctica. Doctora, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, para hoy tenemos dos cosas. Quisiera comenzar comentándoles de una actividad muy, muy importante que vamos a tener en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el día miércoles, el próximo miércoles 4 de diciembre a las 8 y media de la mañana, que por cierto es de acceso libre. Tenemos un encuentro científico que tenemos como tema la exclusión y estigmatización social. Allí los estudiantes de la universidad, de la escuela de psicología, mis pollitos, mis hijos, van a mostrar sus investigaciones de la revista número 5, que tiene como este tema. Hablando de eso, se conecta, por cierto, con el tema de hoy, que es lo de violencia, la exclusión, de violencia contra la mujer, los estereotipos. Hay varias investigaciones en ese sentido. También de exclusión con las personas con discapacidad, estereotipos con relación al racismo y muchos otros temas interesantes de la población LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Entonces, es muy interesante. Vamos a contar con la participación, además, de varios conferencistas. Entre eso, la doctora Flor Fortuna, coordinadora de investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de San Juan de la Maguana, experta en todo lo que tiene que ver con adulto mayor y viene a hablarnos también de la exclusión del adulto mayor en República Dominicana. Así que está súper interesante. Los animo a ir. Desde el viernes, incluso en la universidad, podemos observar nuestros postos científicos que van a estar exhibidos en los corredores de la universidad. Así que estamos dando ejemplo en la universidad a nivel nacional. Ahí tenemos la publicidad de nuestro evento. Es importante destacar que ni siquiera en la sede hay un evento de este tipo. Así que somos pioneros en nuestros procesos de investigación formativa con nuestros estudiantes. Así que les animamos a todos a participar de esta fiesta de la ciencia. Doctora, ¿dónde se hizo la investigación? ¿Cuáles fueron los mecanismos para el levantamiento de información? Los chicos lo hicieron a lo largo de nuestras provincias, el norteste, porque es donde ellos vivían. Entonces, no solamente la provincia de Duarte, sino las provincias vecinas. Y varían mucho los temas. Las personas pueden seguir las investigaciones a través de Facebook, Redeps, SFM, que se llama la revista. Y lo mismo en Instagram, Revista Redeps. Ahí pueden encontrar todas las informaciones supremamente interesantes. Y ya saben, tenemos una cita con la ciencia. Todo aquel que esté interesado con estos temas. Se le hizo propuestas a 15 instituciones educativas de proyectos de intervención para fomentar la inclusión de los niños y jóvenes con diferentes problemáticas. Desde dificultades de aprendizaje hasta exclusión también por temas como discapacidad física. Así que está supremamente interesante. Es un aporte muy importante que van a tener estos chicos a nuestra sociedad. Doctora, una última preguntita. ¿Esto se hace año tras año? ¿Es una presentación final o es de la escuela de psicología que implementan eso? ¿O es en su materia? Bueno, yo doy los métodos de la investigación en psicología aquí en la escuela. Entonces, tuvimos la iniciativa con los chicos de crear la revista de investigación. La hacemos semestral. Esta es la número 5. Entonces, semestral hacemos la revista y exposición de póster y anual hacemos el congreso de investigación estudiantil. El próximo año, en mayo, será nuestro congreso. Y ahora tenemos nuestra revista, que es digital, y nuestra exposición de póster semestral. ¿Cómo está la carrera de psicología? La psicología, grandísima. De hecho, es una de las escuelas más grandes que cuenta no solamente en nuestro recinto, sino a nivel de UASA en general. La psicología tiene mucho auge. Aquí quiero entonces conectarnos con nuestro tema. Y es, ustedes saben que hemos visto muchísimos casos de violencia contra la mujer, muchos feminicidios, ¿verdad? Ahí está. Dentro de eso quiero hacerle una pregunta. Ok. No, no, sigue. Vale. Entonces, queremos enfocarnos no solamente al aspecto de la... de, digamos, el por qué se dan estos casos, sino más en términos de los efectos o las consecuencias que tienen los hijos de estas mujeres. O sea, los huérfanos de estos feminicidios. Es un poco hacer ese énfasis. Y acá quiero comenzar resaltando un artículo muy bueno que escribió nuestra querida Rita Guzmán para el periódico El Haya esta semana, donde retoma algunos datos muy interesantes y ella, como socióloga, hace unos análisis que nos permite ver. O sea, nosotros estamos lamentablemente liderando las cifras de feminicidio en América Latina. Del 2009 al 2019 han muerto 1.795 mujeres. Entonces, y el año pasado quedaron 190 huérfanos de esto. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Esa es la pregunta que queremos responder hoy. O sea, ¿y qué es lo que está ocurriendo? Porque también entonces duplicamos las cifras de las mujeres en educación superior. Estamos muy bien. Estamos las mujeres ocupando espacios en educación superior, pero entonces cifras como un poco contradictorias. Estamos avanzando en términos de educación, de formación de la mujer, pero ¿cómo a la vez estamos avanzando en violencia? En ese sentido, yo pensando. Nosotros tenemos una formación aceptable. En lo particular yo tengo mi familia, tengo todo. Ha habido un momento en que ciertamente he tenido diferencias con mi esposo, un ejemplo. Pero llegó un momento que yo dije algo, no ofensa, sino en tono alto. Y fue mi hijo que me dijo, papi, pero tú nunca habías hecho eso. Yo le pedí perdón a él y le dije que no quería verlo nunca, alarmarse así, con la novia. Y me enseñó mucho. Y qué bueno me sentí, y qué bien me sentí porque en él hay una formación. Y me lo reprochó. Salió en defensa de su madre. Y me reconoció que yo nunca había dicho eso o había hablado así. Eso me hizo reflexionar rápidamente. No en el momento, sí, le pedí perdón a él y obvio a Vianel. Y si eso se da, en mi caso, no están pensando los padres en la suerte de esos niños cuando deciden o toman esa decisión. Está falto del amor que debe existir en la familia porque yo soy débil con mi familia. Creo que, y agradezco a Dios siempre que me ha dado la oportunidad y ha confiado en mí, la de yo formar una familia. Porque yo creo que eso es algo que viene, tú no lo puedes formar a la carrera o de golpe. Por eso es que hay una canción que a mí me gusta mucho de la familia. Que no empiece una familia de golpe, o que se rompa también de golpe. ¿Qué está pasando en el origen de estos hombres y mujeres que están dejando de lado la suerte de los hijos? Bueno, uno no puede generalizar, digamos, hay que ver las particularidades de cada caso. Pero sí hay cosas que yo entiendo están ocurriendo. Por un lado, la cuestión de nuestra falta de inteligencia emocional, lo que habíamos hablado una vez, de lo que pueden ser los secuestros neuronales, ¿cierto? De qué ocurre cuando el impulso, la ira, la rabia invade mi ser. Y entonces no llego a esa capacidad de reflexionar de cuál es la consecuencia de mis actos. De qué pasa si acabo con la vida de esa mujer que es la madre de mis hijos. Y además si nos damos cuenta, en la gran mayoría de los casos ni siquiera es su pareja actual, sino es su expareja o están en proceso de dejarse, de ruptura. Entonces, no tengo esa capacidad de reflexión. Muchas veces ocurre y la ira me invade, ¡pam! Lo hago. Otros casos los vemos que incluso ha sido planeado por meses, por mucho tiempo, pensando cómo se iban a hacer las cosas. Esto generalmente son personas que tienen algún tipo de desequilibrio, ¿cierto? En términos de la salud mental. Y también otra cosa que hemos hablado en términos del círculo de la violencia. Cada vez es peor, eso va en escalada. Entonces, una vez dijimos, la primera vez grito, entonces si no hay una consecuencia ante eso, si no hay nada que me pare, entonces ya la próxima vez no solamente grito, voy a decir una mala palabra, ya después empujo, después amenazo con el golpe, ya después golpeo, una cachetada. O sea, cada vez va siendo mucho peor. Por lo general es ese el análisis de un círculo de violencia que se va profundizando y que no podemos llegar a pensar que solamente afecta a la mujer y que a los niños. No, que ese para mí es un error que yo percibo en el sistema judicial. Y bueno, en ese sentido, ustedes que son abogados me dirán más que yo, pero muchas veces separamos. Si, por ejemplo, hay un episodio de violencia hacia la mujer, pero no ha existido un antecedente hacia el hombre, entonces decimos, no, no lo restringimos tanto en términos del acceso a los niños. Pero, ¿qué pasa? A través de ese acceso a los niños, que además no es sano, porque puede ser que no haya violencia física, pero le estoy diciendo cosas en contra de su madre, probablemente. Porque si ya la agredí físicamente, pues seré capaz de muchas otras cosas. Y entonces muchas veces... Debe ser, eso es desastroso. Exacto. Con el pretexto de, yo voy a ver los niños, es que ocurren las situaciones de violencia. Entonces allí también tiene que ver eso, que tenemos que proteger al máximo a los niños. Muchas veces decimos, no, es que ellos tienen el derecho a un padre. Claro que tienen el derecho a un padre. Pero un padre correcto, que tenga conductas... Sanas. Sanas. Pero cuando el padre ya tiene antecedentes de violencia... Es decir, que están utilizando a los hijos como puñal para agredir al otro. Para llegar hacia la mujer. Doctora, nos encontramos impotentes ante lo que está pasando en la sociedad dominicana con estos feminicidios. Dios libre, hermano. Entonces, a veces no encontramos una fórmula mágica para resolver el problema. Dentro de todas sus evaluaciones e investigaciones, ¿qué sería lo más adecuado para insertarlo como política de Estado, para ver cómo corregimos esa problemática? Vale. Vamos a recordar para esto tres conceptos en términos de prevención. Una está en términos de prevención primaria, es antes de ocurrido las cosas. No tenemos unas políticas de Estado que hablen de promoción del buen trato. Mira, hay un error, por ejemplo, en estos días que estamos celebrando lo de la no violencia contra la mujer. Esto ratifica el discurso de que somos violentos socialmente. O sea, esto en vez de ayudarnos, nos echa para atrás. O sea, que no es correcto hacer promoción de... De no violencia contra la mujer, no. Hay que hablar de buen trato hacia la mujer. Entonces, quiere decir que las marchas más que bien hacen mal. Hacen mal. Porque, fíjate... Anoten ahí... Escuchaste. Una profesional de la conducta, las marchas más que bien hacen mal. No, ella no habló de las marchas. No, el enfoque que le hacen. No se puede llamar, no se puede llamar... No violencia, tiene que promoverse, es el buen trato. Ah, entonces están haciendo mal esas marchas que se han hecho. No, no, en los eslogan o conceptos. Exacto. Es ahí. La marcha no. No, la marcha tiene la reunión de las personas que tenemos preocupación por esto y estamos llamando a quien circunda esa marcha a que haya... Pero es interesante, es el enfoque... Exacto. Exacto. De la... No le sé. Del enfoque publicitario, es como el tema del no a las drogas, que la gente... Exacto. Me inscribo con usted en eso. Porque, ¿qué pasa? Entonces, legitimo el discurso, o sea, ya lo hacemos natural. Ah, no, entonces los dominicanos somos violentos, acá matamos a las mujeres como nada, acá no pasa nada, y entonces incluso la mujer que está intimidada dice, es verdad. Entonces, cojo más miedo, voy a tener más miedo de denunciar, porque yo todo el tiempo lo estoy dando. Cambio si hablo de buen trato hacia la mujer y empiezo a transformar, y todo el tiempo en el lenguaje, equidad de género, buen trato hacia la mujer, tolerancia, respeto. Entonces, eso sí va generando transformación social. El seguimiento a los casos que ocurren, que se le da por la prensa, ¿eso le hace...? Depende de la manera como se maneja. Incluso acá en nuestra casa, en Telenor, hemos realizado dos talleres que hablan de eso, de cómo presentamos este tipo de noticias, ¿no? Bueno, porque era lo que decíamos, a veces se disparan más en esos días, como nos pasó con el caso de Emily, que se dispararon más en esos días, casos muy crueles de feminicidio. Ahorita hay un disparo de nuevo. Entonces, es la manera como lo manejamos. Y ahí viene el segundo nivel, que es la prevención secundaria. O sea, cuando ya se ha presentado el hecho, ya hubo violencia, bien sea psicológica o ya la más extrema en términos de feminicidios, pues a nivel físico, ¿qué ocurre? Tenemos que hacer una intervención directa y en esto el Estado debería de tener la responsabilidad de cómo intervengo con las familias que ya fueron afectadas. O sea, le tengo que dar seguimiento. Le tengo que dar seguimiento. Doctor. Porque estos niños o estos jóvenes son más vulnerables a caer de nuevo en ese círculo de la violencia, bien sea como víctimas o como victimarios. Entonces, tenemos que intervenir y tenemos que darle soporte a estas familias. O sea, no puede ser que, ah, sí, ok, ya quedó condenado el hombre o quizás se mató, porque ustedes saben que en muchos casos mata a la esposa, algunas veces hasta mata a los niños y entonces al final se mató, entonces quedó todo ahí porque ya se mató, ¿qué vamos a hacer? No. ¿Cuál es el acompañamiento que le damos que corresponde a un acompañamiento y no de una o dos? Es un acompañamiento largo. Para apoyarles en términos de su salud mental, el ser humano tiene la posibilidad de superar cualquier situación por difícil que sea, pero necesita un acompañamiento profesional. Y hay un tercer momento que es cuando hablamos de prevención terciaria, que nos referimos con esto. Las personas que han sido ya víctimas de la violencia que no vuelvan a recaer. O el que ha sido victimario, que no vuelva a cometer el hecho de maltratar a otra mujer o a esa misma mujer, porque muchas veces vemos que sigue y sigue con la empareja pese a... Entonces, estas personas también necesitan seguimiento. Entonces, necesitamos políticas de Estado que protejan la familia, pero desde luego dándole mayor importancia a nuestros niños. Doctora, hay planteamientos que se hacen de los elementos o de los factores que inciden en la violencia de género. Uno de ellos es el feminismo. Hay gente que plantea que esto ha venido o que de alguna forma ha logrado que el cambio o la visión que la mujer tiene hoy día de sí misma y que los hombres de alguna forma se mantienen, como siempre han entendido, que es la vida en lo que tiene que ver con la pareja, ha permanecido igual. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? ¿Ha incidido el cambio de visión del mundo de las mujeres en lo que tiene que ver a la posición del hombre? Tú sabes que en esto entiendo que Rita dejaba un cuestionamiento que mi colega puro blanco que trabaja con los hombres violentos ha trabajado en investigaciones. Nosotros como sociedad la mujer se ha ido empoderando. O sea, hemos tenido que trabajar, hemos tenido que prepararnos porque además la tasa de madres solteras en el país también es récord en América Latina. Entonces eso nos ha obligado a trabajar. ¿Pero qué pasa? Como sociedad no nos hemos preparado para que la mujer salga de casa, para que sea independiente y entonces para mí allí es que están los choques y estoy de acuerdo con puro. Ahí es donde puede haber la dificultad. La mujer sale de casa, la mujer trabajó, se preparó, pero el hombre no está preparado para esa mujer que es independiente, para esa mujer que quiere tener opinión. Entonces ahí es donde trata de tomarla como objeto y la mujer no lo permite y empiezan mal los choques. Por eso es que tenemos que tener políticas de Estado que traten este tema social y tiene que ser algo transversal y claramente definido y no existe. Una cosa, doctora, al final. Debemos cambiar el enfoque. Totalmente. Pasar o dejar atrás o sacar de la conciencia social la promoción no violencia contra la mujer y colocar por esta buen trato a la mujer. Exacto. Mira, ahí en resumidas cuentas lo que hay que hacer es realmente poner a los expertos a trabajar esas campañas. No a personas únicamente, ay, que me gusta el tema, que estoy identificado, que yo fui víctima, chévere, bonito tu aporte. Pero para eso estamos los expertos en el área. Para eso incluso por ley al Colegio Dominicano de Psicólogos se le da el rol de asesor del Estado en términos de salud mental. Rol que no se le está respetando también. Entonces el colegio tiene unos expertos en el tema. Debería darse y dejarse asesorar para que tengamos el enfoque adecuado. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por el interesante aporte. Así lo vamos a hacer. A partir de ahora erradiquemos de nuestro lenguaje la violencia. La palabra violencia. Engendra violencia. Y queda en la psiqui de que esa es la realidad. Ese es el discurso social que entonces asumimos. Entonces el discurso social es el buen trato, el buen comportamiento y el cuidado en la relación. Muchísimas gracias, doctora Andrea Manjárez, por sus orientaciones. De verdad que son de mucha ayuda.